Cierra el cista para el IBEX 35 este jueves, el selectivo español se acerca cada vez más a la resistencia que tiene en 8.840 puntos, un nivel de precios importante porque los analistas técnicos remarcan que es el hueco bajista que dibujó el selectivo español cuando se descubrió la variante Omicron. La superación de este nivel de precios abriría la puerta hacia los 9.000 puntos. Por valores, el más bajista de la jornada de la bolsa española ha sido eDreams, que ha anunciado una ampliación de capital y se ha esplomado cerca del 13%.